¡No! 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 La banda, la trayectoria y lo que nos vinieron a presentar este día Bueno, celebramos una agrupación, venimos trabajando desde el año 2010 aproximadamente En este momento tenemos ya dos placas de estudio Este año lanzamos ya un nuevo sencillo con videoclip incluido Se llama Return to the Cosmos Y estamos trabajando en esta tercera placa discográfica Ya esperamos pues que esté saliendo a final de este año Por tardar el año entrante, entonces seguimos trabajando firmes Bueno, ahí estamos pues trabajando ¡Listo! Nos pueden ubicar en todas las redes sociales Somos Celeros, no es sino que tipen ahí en Google Celeros Les va a aparecer toda la discografía en YouTube también Estamos también en todas las plataformas que están actualmente Spotify, Tidal, todas las plataformas que puedan querer utilizar Ahí estamos disponibles para que nos puedan escuchar Entonces súper pendientes pues de que se conecten con nosotros ¡Fuerta energía! Un brutal saludo para toda la gente de Antares ¡Sigan metaleando! ¡Qué chimba! ¡Fuerta energía! ¡Fuerta energía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!